Bien, vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo 34 delante, el gran mandamiento, vamos a leer la Palabra de Dios, abra su Biblia, usted que se va a bautizar, ya vamos a poner una fecha cualquier día, amén, aunque se bautice en 10, pero algo es algo, Aleluya, abra su Santa Biblia, ayer hubo bautizo en Tumbes, se han bautizado 44 almazán, algo es algo, porque ahí está comenzando recién la obra, se han bautizado 18 vecinos del Ecuador, bienvenidos los ecuatorianos al Perú y también a la iglesia pendejo hasta la cosecha, y han llegado cantidades de ecuatorianos enfermos y se han regresado sanos y curados, uno de ellos se enferma en su radia que no podía caminar nada, y el médico le había dicho que tenía que operarle, la operación costaba algo de 8 mil dólares, a alguien le dijo, ándate a la iglesia pendejo hasta la cosecha, este domingo va a haber campaña ahí, y se fue y salió sano y curado, y se ahorró 8 mil dólares, y no le cortaron la rodilla ni la pierna, sino con el poder de Dios, y no solamente él se sanó, sino muchísimos ecuatorianos, porque llegaron cantidad de Ecuador, Ecuador está gustando de la iglesia pendejo hasta la cosecha, y ahí estamos cerquita, y son bienvenidos todos los ecuatorianos a buscar a Dios, amén, Aleluya, vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22 versículo 14 adelante, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces los fariseos oyendo que los había hecho callar, y los aduceos se juntaron a una, Aleluya, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, usted no le pregunte a Dios por tentarle ya, no aprenda la doctrina de los fariseos, Aleluya, le decía mi hipocresía, y uno de los intérpretes de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? le hace esa pregunta, al dador de la ley, le hace esa pregunta, hay que ser bien burro para preguntar eso, está conversando con el mismo Dios, con el mismo autor de la ley, Aleluya, y al autor de la ley le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? el Señor le dijo, en versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el primer mandamiento, el primer y grande mandamiento, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos, dependen toda la ley, y de los profetas, amén, oremos, levante la mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, Aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pich Santo por tu palabra, ayúdanos Señor, a entender y comprender, sabiduría de lo alto, a través de tu Espíritu Santo, enseñanos Señor, a conocerte, a guardar tus mandamientos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Aleluya, y reprendo demonios, a espíritus malignos, a espíritus que luchan contra los cristianos, te reprendo en el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, salga, en el nombre de Jesús, Jesús, amén, y amén, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya, Los hijos de Sion, se gozan en su rey, se gozan en Rubén, cantando, con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey, dos hijos de Sion, se gozan en su rey, se gozan en su rey, iglesia, pente, gusta la cosecha, dos hijos de Sion, se gozan en su rey, se gozan en su rey, aleluya, 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 amén, amén, Los hijos de Sion, se gozan en su rey, amén, ¿Quién es este rey? Se llama Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, ahora lo vemos por la fe, pero después lo veremos cara a cara, ya no vamos a necesitar fe, porque lo vamos a ver, ahorita necesitamos tener fe, y Él está aquí con nosotros, perdonando, sanando y liberando, aleluya, porque es la promesa del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿Quién vive? Y como el fin del mundo todavía no, que está próximo, sí, y cantamos los hijos de Sion, porque nosotros somos esos hijos de Sion, si es que nos salvamos, después de los siete años que la iglesia va a ser arrebatada, como está escrito en la palabra de Dios, vamos a volver con el Señor Jesucristo, de las bordas del Cordero, ¿a dónde? A Sion, ¿a qué? A reinar durante mil años, porque Dios va a restaurar a Israel, ¿quién vive? Naciones gentiles ya no hay, porque vino un terremoto y acabó con todo, ahora todavía está la gracia para las naciones gentiles, una vez que Jesucristo arrebate su iglesia, se acabó la gracia de Dios, se acabó el perdón, se acabó la oportunidad que Dios está dando, tanto a Israel como a naciones gentiles, ¿alora al Señor? Aleluya, ahora estamos en el tiempo de los gentiles, pero este tiempo está terminando, está terminando aceleradamente, la maldad está multiplicada en toda la tierra, ¿quién vive? La gente ya no tiene temor a Dios, habla de Dios solamente por conveniencia, o para ocultar sus pecados, así es sencillo, Aleluya, entonces estamos en tiempos finales, en tiempos finales, ¿alora al Señor que me ve? Aquí la palabra de Dios dice el gran mandamiento, ¿alora al Señor? Dicen entonces los fariseos, Aleluya, ¿quién eran los fariseos? Creyentes en Dios, que conocían la ley, pero así como nosotros que a veces leemos la Biblia, pues no la hacemos, ellos también irían igual, por eso cuide su salvación, ser hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oídor, si usted lee la Biblia, se la aprende en memoria, pero no la hace, ¿de qué le vale? De nada, de nada, Aleluya, el que quiere ser salvo debe de leer y hacer lo que la Biblia dice, hacer ser hacedor de la palabra de Dios, Santiago dice ser hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oídores, el Señor Jesús dice, algunos oyendo no oyen y viendo no ven, para que se conviertan a mí y se salven, Aleluya, claro, escucha, lee la Biblia de repente, ve maravillas, milagros, pero no procura su salvación, piensa que ya como se sanó, ya está seguro con Dios, no, al contrario, esa sanidad te va a condenar más si es que usted no se arrepintió para hacer lo que dice la Biblia, que me ven, Aleluya, entonces hay que conocer a Dios, ya, y guardar su mandamiento, o sea que dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, se juntaron a una, ¿para qué se juntaron a una? para tentar al Señor, para ponerse de acuerdo y tentarlo al Señor, eso a mí me reúne, se reúne y me tienta, me fui a Panamá y me comenzaron a tentar, Aleluya, eso siempre, el diablo siempre va a utilizar eso, para querer avergonzar al hombre de Dios, pero uno no le hace caso, uno sabe quién es la presencia de Dios, Aleluya, uno confía en la palabra de Dios, tenemos promesa de Dios, caerán a tu lado mil, diez mil a tu dios, pero a ti nada te va a llegar, por cuanto has confiado en Dios, yo no tengo miedo a nada, porque cuando Dios quiera me voy a morir, mientras tanto el diablo quiere matarme y yo no tengo temor, el diablo me puede quitar la vida cuando Dios le permita, ¿quién me ven? Aleluya, si no ya no estuviera por acá, ni usted también te hubiera acá reunido, ¿quién me ven? dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, Aleluya, intérprete de la ley, quiere decir que era uno que sabía más de los demás judíos, y enseñaba la ley y le interpretaba, y a la palabra de Dios no se le da interpretación, ya, la Biblia no es de interpretación privada, hay tantas sectas, tantas denominaciones que hablan de Dios, pero están lejos de Dios, porque le han dado interpretación a la Biblia, así es sencillo, y a la Biblia no se le da interpretación, ¿quién vive? Dios, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aleluya, y Jesús sabía que le estaban tentando, acá bueno, le respondió, pero en otro pasaje le dijo, oye hipócrita, ¿por qué me tientas? ¿Ha leído o no? A la hipócrita, ¿qué dice la hipócrita? Aleluya, ¿quién vive? Dios, al hipócrita hay que decirle, hipócrita, hoy día vino una persona, decir que un, uno que no es creyente, estaba acusando a un diácono de la iglesia, y lo acusa sin pruebas, claro, cuando me acusan a mí o a usted también, dele gracias a Dios, porque el Señor dice, bienaventurado, aquel, gloria, que hablan mal de él, mintiendo, ya, entonces a mí me hablan mal, sea verdad o sea mentira, de alguien que es de la iglesia, yo le tengo que responder la palabra a Dios, y que le respondería a usted, cuando alguien le ha de mal de la iglesia, y usted no tiene pruebas, ¿qué es así? Para que tenga pruebas, la Biblia dice, dos o tres testigos, que hayan visto, lo demás, es hipocresía, aleluya, Jesús dice en su palabra, no juzes para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado, aleluya, con la misma vara que mides, con esa vas a ser medido, y si un incrédulo acusa a un cristiano, aleluya, la respuesta es, hipócrita, primero sácate la palabra, la viga de tus ojos, porque es un impío el que está acusando, entonces se le contesta la palabra, ¿tú quién es para que acuses a uno de mi iglesia, si tú eres uno que tienes una viga? De repente, es así, pero tú no tienes que acusar, porque tú tienes una viga en tus ojos, está yéndote tú al infierno, y la palabra de Dios dice, primero sácate la viga de tus ojos, para que puedas sacar la paja del ojo, ajeno, ¿quién vive? A su nombre, aleluya, entonces por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurado, cuando por mi causa os vituperen, y dejan toda clase de mal, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, está arriba en los cielos, de Jesucristo, también hablaron mal, ¿o no? ¿hablaban mal? aquí le están tentando, aquí le están tentando, ¿quién vive? a su nombre, uno de ellos, intrépedes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? aleluya, 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 ¿y qué dijo Jesús? amarás al Señor tu Dios, el Señor Jesús, será bien paciencioso, usted también sea paciencioso, tenga paciencia, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas, Jesús sabía que le estaban tentando, pero le contestó, y esa palabra que le contestó, un día le va a juzgar, usted hable también palabra de Dios, no hable cualquier cosa, hable lo que está escrito en la palabra de Dios, el que es de Dios, palabra de Dios, oye y palabra de Dios habla, que me ven, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, siempre pensando en Dios, él no caminaba con Dios, pensando en Dios, y amaba a Dios de todo corazón, toda su mente, y no conoció muerte, sino que el Señor lo arrebató, aleluya, el primer arrebatado para vida eterna, que me ven, este es el primer y grande mandamiento, dice el Señor, primer y grande mandamiento, y el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, hay mandamientos de Dios, que uno debe de guardarlos, toda la Biblia, por si acaso, no es mandamiento de Dios, aquí está escrito, lo que aconteció, lo que pasó, y aquí también están escritos, los mandamientos de Dios, una cosa, son mandamientos de Dios, otra cosa, es lo que pasó, con los profetas, con lo que pasó, con los apóstolos, con lo que pasó, con muchos cristianos, aleluya, ya, entonces, no es que todo lo que está, en la Biblia, es mandamiento de Dios, no, por eso dice, escuriña, las profecías, reten lo bueno, y desecha, lo malo, ahora, si ustedes, siguen leyendo, dice, en el 41, y estando juntos, los fariseos, y los, Jesús, les preguntó, ya, que les preguntó, diciendo, que pensáis, del Cristo, de quien es hijo, le dijeron, de, David, ese mandamiento de Dios, no, por eso no, son mandamientos de Dios, pero aquí le pongo un ejemplo, que está escrito, pero no todo es mandamiento de Dios, una cosa, es lo que Dios dice, que hagamos, que son mandamientos, por ejemplo, este libro, de la ley, que yo te mando hoy, estarán en tu boca, de día y de noche, para que hagas, y medites, conforme a lo que está escrito, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, ese es el mandamiento de Dios, mira, que te mando, que te esfuerces, y si seas valiente, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, donde quieras que te vayas, ese es el mandamiento de Dios, pero decir que Jesús, es hijo de David, no es mandamiento de Dios, sino que alguien, le dio interpretación, a la Biblia, ahí habían intérpretes, esos intérpretes, le habían dado interpretación, que Jesús, era hijo de David, pues sí, que Jesús, y estando juntos, los fariseos, Jesús, les pregunto, a quien, a los fariseos, que conocían la ley, que me ven, que pensáis, del Cristo, de quien es hijo, le dijeron, de David, aleluya, hay que ser burro, para eso, como va a ser hijo de David, si David había existido, hace, 800 años, antes de Jesucristo, y David le había dicho, Señor, a Jesucristo, porque ella sabía, por el Espíritu Santo, que iba a venir, el Señor, y ese es Jesucristo, Dios con nosotros, que me ven, David, David no es Dios con nosotros, David es un hombre de Dios, que agradó a Dios, y Dios lo puso por rey, aleluya, pero él no era Dios, aleluya, que me ven, le dijeron, los fariseos, los hipócritas, lo que le preguntaron, lo que lo tentaron, de David, aleluya, él les dijo, pues como David, en el Espíritu, y le llama, Señor diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diesta, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado de tus pies, pues si David, se llama, me llama, pues, si David, le llama Señor, como es su hijo, claro, un padre, no llama Señor, a su hijo, o si lo llama Señor, a su hijo, hay que estar locos, que me ven, el hijo puede llamar, el Señor, a su padre, pero no el padre, al hijo, que me ven, aleluya, se da cuenta, los burros, que eran ellos, eran burros, y que conocían, la ley, usted se convirtió, a Cristo, tienen la vida, usted sepa, lo que debe de hacer, y lo que no debe de hacer, y yo siempre, le digo de eso, aquí hay personas, que pecan, y no, ni siquiera, saben pecar, ni siquiera, saben pecar, en vez de pecar, pecan peor, y escandalizan, el evangelio, por debilidad, puede alguien pecar, porque la vida dice, que no hay nadie, que no peque, eso dice la vida, y eso es así, porque es el mandamiento, de Dios, quien vive, ya, pero no sabe pecar, peca, y por tapar ese pecado, comete otro pecado, así de sencillo, aleluya, quien vive, otro, no peca, pero, cubre el pecado, de otro, sobre todo, los dirigentes, en San Mangá, hay una revelación, de los dirigentes, tenga cuidado, los dirigentes, ya se murió, no hay San Mangá, y ya Dios, ya una muestra, y el sueño, es que, muchos dirigentes, el Señor, se los va a recoger, a recoger, y se van a morir, porque, porque los miembros, ponen la mirada, en los dirigentes, y no en Dios, pues yo siempre aquí, le digo, usted no ponga la mirada, en el pastor, yo no quiero morirme, todavía, ya, ponga la mirada, en Jesucristo, converse con Jesucristo, pregúntele a Jesucristo, Él es su Señor, yo soy el pastor, pero no soy, no soy Dios, yo cualquier día, me voy a morir, y que va a hacer usted, si ha puesto su mirada, su confianza, en el pastor, usted no ponga, su confianza, en ningún hombre, la vida dice, maldito el hombre, que se confía, en el hombre, en eso estoy yo, incluido también, o cree que yo soy, otro hombre especial, no, que si, que Dios, me ha dado, una sabiduría especial, si, pero yo no soy Dios, y usted, cuando quiera, algún problema, que yo no lo puede resolver, órele a Dios, se enfermó, yo no lo puedo resolver, porque usted se enfermó, por alguna cosa, usted es el que tiene, que ponerse a cuenta, con Dios, y conversar con Dios, y decirle Señor, si, tú quieres, sáname, así es así, tampoco no le podemos obligar, que me vean, y estoy enfermo, estoy enfermo, por este motivo, así se acabó, ayer en, en Cutero, había un problema, no problema, sino un accidente, ha llegado, con una camioneta, unos hermanos, a pasar cena, pasaron cena, y se fueron, alense, la camioneta, se estrella, cree que un, cerro, o algo así, y varios hermanos, de los que, habían pasado cena, heridos, entonces, al enterarse, los familiares, increíbles, dijeron, vamos a llevarlo, al hospital, ya, pero, los hermanos, uno de ellos, dijo, no, llévenos a la iglesia, llévenos a la iglesia, aún no se lo llevaron, al hospital, a los miembros, que habían pasado cena, no quisieron, y se fueron, con huesos rotos, uno dice, estaba con la mano, así, porque le colgaban, roto el hueso, y lo llevaron, y se pusieron, a orar ahí, el hombre de Dios, les oró, y quedaron sanos, y curados, se da cuenta, ese Dios que tenemos, pero para eso, hay que confiar en Dios, y eso, ese accidente, no es por gusto, ese accidente, es porque, han pasado cena, indolentemente, no han mirado bien, sus caminos, creo que, habían estado, en, en pleitos, entre ellos, y pasan cena, y por eso, les ha contado, posiblemente, pero, los que lo llevaron, a la iglesia, creo que fueron tres, y los tres, estaban con las, unos con las costillas, rotas, y el otro, estaba con la mano, que la mano, pues, suelta, así, que, que no la podía, osear, estaba el hueso roto, que me iba, y los tres, salieron sanos, y curados, y había otro, había otro, que lo llevó al hospital, ese no se sabe, si está sano y curado, entonces, ellos han dicho, me voy al hospital, y voy a, porque, los que lo llevaron, sabían que estaban, pues, enfermos, y que lo llevó, la familia incrédula, pues, el cristiano, allí tiene que conocer, a su Dios, tú me llevas, a la iglesia, la cosecha, porque allí, Dios me va a sanar, y Dios le sanó, que me vean, si dijese, una palabra, y no dudas, en tu corazón, lo que digas, lo que dices, será, hecho, ese es el que conoce a Dios, los otros, se le llevaron al hospital, sus familias, posiblemente, hasta ahora, le estarán operando, que será, pero los otros, no, y los otros están sanos, sanos y sanos, y creo que dijeron, ahorita no vamos al hospital, y le vamos a mostrar, que Dios ya no sanó, porque la familia, sabía que estaban enfermos, que me vean, la familia incrédula, y a su nombre, entonces, acá, tenemos un ejemplo, de cómo, está escrito acá, y si usted no medita, va a pensar, que Jesús es hijo de David, pues la vida, se medita, bueno, se medita, ya, se lee, y se vuelve a leer, y se vuelve a leer, este libro, de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día y de noche, en tu boca, para que medites, dice, y hagas conforme, lo que está escrito, y entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, entonces, la vida está escrito, que Jesús, es hijo de David, pero yo no creo, que es hijo de David, porque aquí, el mismo Señor Jesucristo, que es mi Señor, el que nadie, le puede enseñar, que sabe todas las cosas, dice, que Él no, es hijo de, David, solamente, que enseñaban así, los, los intérpretes, de la ley, que viven, ahora vamos a ver, un mandamiento, del Señor, aleluya, hay cosas, que son mandamientos, y hay cosas, que son este, cosas, que, que hicieron los hombres, y eran hombres de Dios, por si acaso, y a su nombre, dice, vamos a, primeramente, Jeremías, 3, 15, esto es lo que ha hecho el Señor, Aleluya, esta promesa, se cumple, cuando viene el Señor Jesucristo, es el primer pastor, que vino de parte de Dios, lleno de sabiduría, Aleluya, ya encontraron, Jeremías, capítulo 3, versículo 15, y anótelo, dice la palabra de Dios, y os daré, pastores, según mi corazón, que os apacienten, conciencia, y con, inteligencia, que me, que me ven, pero antes le dice, convertíos hijos rebeldes, a quien, a Israel, estaban en rebeldía, usted tenga cuidado, no vaya a ser, que usted también, está acá con su vida, pues, es un hijo rebelde, Aleluya, hay que tener cuidado, el diablo, 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 lo engaña, pero como Dios es amor, él nos perdona, y ha mandado, a un salvador, que muera, por nuestros pecados, Aleluya, que me ven, en el 14, le dice a Israel, convertíos hijos rebeldes, ahora ya no le dice, solamente a Israel, porque la salvación, está en todo el mundo, a todo el mundo, le dice, convertíos hijos rebeldes, porque todos somos, hijos de Dios, Dios dijo, hizo a un hombre, ya, para que sea su hijo, su creación, y le hizo a la imagen de Dios, y le dio un mandamiento, Aleluya, para que lo guarden, y la serpiente, con su astucia, le engañó, no a Adán, sino a Eva, y quien es Eva, la costilla de Adán, para que vean, la astucia del diablo, el mandamiento, se lo dio a Adán, pero lógico, después de hacerle la costilla, ya, por supuesto, Adán ya le ha hecho, a su costilla, a Eva, de todo árbol, del huerto, podéis comer, pero la ciencia, en el mal, no comeréis, y la serpiente, metida, y Satanás, metida en la serpiente, le habló, así que Jehová, ha dicho así, y Eva, le contesta mal, ¿cómo le contesta? Jehová, ha dicho que del fruto, si Jehová, no dijo fruto, o si dijo fruto, puede ser que la vida, que le diga, tal como está, sin aumentar la energía, quitarla, le aumenta, le quita, el diablo, te ganó la batalla, ahí está el problema, y usted no conoce a Dios, lo que dice Dios, eso es, y no se le agrega, ni le quita, la palabra de Dios, no se le agrega, ni se le quita, y ahí fue la primera persona, que agregó, a la palabra de Dios, y por eso, que Satanás, se aprovechó, usted dice, la palabra de Dios, tal como está escrita, el diablo, no va a hacer nada, 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 porque la palabra, lo va a quemar, porque estas palabras, juego consumidor, cuando usted la habla, tal como está escrito, por eso le dije, si algún, y creo le acusa, a un, a un hermano, usted, hable la palabra, la palabra de Dios, dice hipócrita, primero, sácate la viga, de tus ojos, para que pueda sacar, la paja, del ojo ajeno, usted está hablando, la palabra de Dios, y esa palabra, Dios lo va a quebrantar, a esa persona, hasta puede salir, el diablo gritando, que me, porque ese que está hablando, de un hermano, de la iglesia, de la cosecha, es el diablo, es el diablo, aleluya, y, otra cosa, que usted puede defenderse, por ejemplo, aquí hay una, miembro que dice, pastor, uno de laguna, no sé qué, le ha mandado un mensaje, a mi suera, y con mi suera, casi no sabe, leer, ver los mensajes, me lo dio, para que lo vea, y le está saludando, ya, entonces, la hermana, le contesta, se pone a conversar, a través del whatsapp, y yo le llamé la atención, pero usted, ¿por qué tiene que conversar, usted la conoce a la persona? no, entonces, ¿por qué usted tiene que, que estarle, conversando, con una persona normal, y ya, y ya le había dicho, que era miembro de la iglesia, que se había bautizado, últimamente, pero, no se ha bautizado, pues, verdaderamente, arrepentido, se ha bautizado, por bautizarse, a la iglesia, usted que se bautizó, arrepiéntase, de todo corazón, el que se ha arrepentido, no tiene que estar, mandando mensajes, a personas que no conocen, y si usted es miembro, miembro de esta iglesia, usted, no sabe quién es, dígale, yo voy a hablar, esto con el pastor, y se acabó, ahí lo mata, basta, que le diga, voy a hablar con el pastor, ya no va a insistir más, de repente va a decir, no le digas, usted tiene que hablar, gloria al Señor, porque, esa palabra, el diablo lo quema, yo creo que Dios, ha puesto pastores, con sabiduría, con ciencia, para que pastoree, la iglesia, que me ven, y Dios lo respalda, al pastor, entonces, usted le habla, al diablo, voy a hablar con el pastor, y el pastor, lo ha puesto Dios, el diablo, le teme al pastor, así de sencillo, así de sencillo, usted no le habla, del pastor, usted es una oveja, de su obediencia, que está jugando, como el lobo, y el lobo, te puede tragar, y te puede llevar, al infierno, que me ven, yo siempre digo, cuando, cuando te digan, no le digas al pastor, usted dígalo, porque ese es el diablo, que te dicen, no le digas al pastor, porque sabe, que Dios ha puesto el pastor, para que defienda, las ovejas, el diablo, el diablo, tiene miedo al pastor, ya, porque es, Dios el que ha puesto al pastor, que me ven, el primer pastor, que Dios puso, para Israel, para el nuevo pacto, se llama, Jesucristo, y él es el pastor, de los pastores, ya su nombre, dice aquí, y os daré pastores, es una, este, como se llama, promesa, y es para el futuro, no dice os doy, o no dice os doy, porque si había pastores, en esos tiempos, pero eran pastores, como perros mudos, así dice, no, no, no pastoreamos, venía el lobo, y se comía las ovejas, que me ven, pues eso, le dice, perros mudos, más aman el comer, y el beber, entonces, viendo eso, Dios prepara, un pastor, ya, y es, el hijo de Dios, y aquí dice, y os daré, pastores, está hablando, en futuro, y plural, el primer pastor, que Dios se llama, Jesucristo, y el pastor de Jesucristo, debe de andar, como Jesucristo andaba, y usted también, no solamente el pastor, sino que el pastor, debe dar ejemplo, de andar, como Jesucristo andaba, Pablo dijo, ser imitado de mí, como yo de Cristo, porque él es el pastor, de los pastores, y a él hay que imitarle, que me ven, Pablo no fue pastor, porque no tenía esposa, porque no tiene esposa, porque tenía don de continencia, dice, yo daré pastores, según mi corazón, corazón de quien, de Dios, según mi corazón, que me ven, que os apacienten con ciencia, y con inteligencia, y este pastor, tiene cuidado, porque eso también, es otro mandamiento, entre proveedos, habla su Biblia, capítulo, aleluya, 27, versículo, 23, abra su Biblia, gloria al Señor, la palabra de Dios, no está escrita por gusto, por si acaso, hay que vivir la palabra de Dios, yo como pastor, tengo que hacer esto, que dice acá, porque es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Dios, esos son los mandamientos, a los que me ven, busca, busca ahí, y anótelo, y sepa, conozca a Dios usted, conozca a Dios, algunos no conocen a Dios, oye, algunos son predicadores, oye, y no conocen la Biblia, aleluya, que me ven, o sea, el predicador, tiene que leer la Biblia, conocerla y predicarla, pues, entonces, el predicador, incluso dirige una iglesia, pero no sabe ni a dónde está parado, aleluya, que me ven, eso es lo que la Biblia dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo, pero tiene que conocer a Dios, primeramente, ya, a conocer a Dios, y después conocerlo al diablo, como trabaja, aleluya, que me ven, ya encontraron, Proverbios 27, versículo 23, dice así, ser diligente en conocer, ser diligente en conocer, el estado de tus ovejas, y mira, con cuidado, por tus rebaños, ¿a quién le dicen? a los pastores, que Dios ha puesto conciencia y sabiduría, claro, esto también para los pastores antiguos, pero ellos no lo hicieron, pero yo sí trato de hacerlo, por eso yo trato de ver el estado de las ovejas, qué ovejas tan mal, y trato de que, que entra, le digo, no quiere, ya, ándate nomás, ¿y por qué le digo a Netanmás? porque aquí me dicen, que haga eso, o no dicen, que me ven, uno tiene que estar viendo, el estado de sus ovejas, al diablo se mete en alguna cosa, hay que hablar, hay que ladrar, por ejemplo, en la mañana hablé de, que por ahí he encontrado un niño, mirando, acostado de barriga, por debajo de los baños, de mujeres, y la hermana que lo hizo, tocó la puerta, si está ocupado, si está ocupado, pensaba que era su hijo, la persona que estaba ahí, pero el niño agarró, se levantó, cuando lo vio a la hermana, y se salió, y después lo había sentado, al lado de los varones, aleluya, y qué introduce eso, el diablo, para qué, para pervertir la iglesia, para eso nosotros, tenemos que ser inteligentes, mirar, pues yo le digo, los hermanos, miren, caminen, por acá, por allá, que todo esté en orden, si es que quieres ser salvo, no quieres ser salvo, si yo un día, te voy a preguntar, qué hiciste en mi iglesia, qué hiciste, pastor, le puse mi terno, mi corbata, y escucha al pastor, pero nada más, quien me ve, aleluya, el diablo trabaja, pues el diablo trabaja, por eso, el cristiano tiene que saber, el que quiere ser salvo, tiene que saber, yo quiero agradar a Dios, me doy una vuelta por ahí, camino, miro que todo esté en orden, tampoco nada con malicia, porque yo hablo esto, después ya por ahí, comienzan, y comienzan a, a ponerse con malicia, no, usted sea sano, quien me ve, aleluya, la vez pasada, o le hace, que los colaboradores, o diáconos, después se aparece un diácono, y se, a ponerse al lado de una hermana, por ahí, aleluya, y la hermana se quejó, lógico, pero, una cosa, es que esté viendo las cosas, y otra cosa, que ya venga con malicia, para hacer delante la hermana, y ya la hermana, la estaba molestando, cuando llegaba ya Juan Farnes, ahí estaba el diácono, y se paraba, cuando la veía a la joven, se ponía en medio, para que pase por su lado, y la joven no quería pasar, porque ya lo había visto, que estaba molestándole, porque me vean, claro, no le decía nada, pero se paraba a su lado, la joven colaboradora, estaba lavando el señor, llegaba el diácono, como ver, y se paraba, y a su lado, para lavar, y dejó de ser diácono, porque, ese diácono, ya no permaneció, el diácono, va a ser probado, y si, y si, si pasa la prueba, va a ser diácono, el diablo le puso prueba, para que tiente a una joven, y la comienza a tentar, no superó la prueba, y no puede seguir siendo diácono, ahora es miembro, si, después de mí, no se le suspendió, porque no había nada, que, o sea, pero que, que la joven, se, se, se quejó, si, delante de él, dijo esto, 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 el diácono, no dijo nada, usted se paró en la puerta, le dije, si pastor, usted se paró, y era el pasadizo, si pastor, ya, no lo discipliné, porque, ¿a dónde está el pecado ahí? no hay pecado, ya, ahí no hay pecado, pero si, como diácono no puede hacer eso, como diácono no puede hacer eso, tiene que ser un diácono santo, un diácono, de buen testimonio, que cuide su salvación, que hablen mal, del diácono del pastor, que sea mintiendo, no hay problema, el problema está cuando no es mintiendo, esa joven, no lo acusó al diácono mintiendo, sino que sí, si le había parado a su lado, y sí, cuando llegaba, se le ponía en la puerta, en medio, ahí en Juan Juan, ¿quién vive? Aleluya, ahora el miembro, piano de diácono, gloria al Señor, ¿quién vive? Mira el estado de tus ovejas, es lo que yo digo, mirar el estado de las ovejas, y mira con cuidado, por tus rebaños, oveja, rebaño, y rebaño, es lo mismo, es un, son palabras sinónimas, yo no he estudiado, pero yo sí sé, qué cosas son palabras sinónimas, usted sabe, ¿no? ¿Sí? Aquí hay unos que hay universidad, y no saben, qué cosas son palabras sinónimas, Aleluya, aquí hay algunos, que han estudiado, para abogados, y no saben, eso era un caso de abogado, no saben, yo tengo que enseñarle, y yo no he estudiado, Jesús tampoco estudió, y yo imito a Jesús, que bebe, por su fruto se conoce, el árbol, yo no he ido a ningún colegio, y no me avergüenzo, y gracias a Dios, por no haber ido a ningún colegio, he ido hasta, transición había en esos tiempos, después, primero, hasta ese, hasta he estudiado, es dos años nomás, pero yo, normal, tranquilo, ¿quién vive? Aleluya, y sin embargo, sed, el baldor, trigo metía, ¿quién me enseña a Dios? ¿Usted sabe de trigo metriano? Algebra, a ver, ¿qué cosa es Algebra? Levanta la mano, que sabe, ¿qué cosa es? Ah, oye, levantó la mano, ¿qué cosa es? Grita, matemáticas, ah, Algebra es el autor de un libro, de matemáticas, el que escribe trigometría, y es matemática, pues, de superior, ¿qué me ven? Antes había libros, edad contemporánea, ¿quién sabe qué cosa es un libro, edad contemporánea? ¿Qué cosa estudia, en ese libro, edad contemporánea? ¿Alguien sabe? Levanta la mano, y aquí hay varios, este, profesionales, pero no sabe qué cosa es, edad contemporánea, historia universal, aleluya, es edad contemporánea, hay un grado, en el colegio de secundaria, que le piden ese libro, de edad contemporánea, ¿quién me va? En esa edad contemporánea, le hablan de, de Nabucodonosor, de los reyes, de los, de la historia, de la historia universal, ¿quién me va? Pero yo no he estudiado, y yo sé los libros, yo no he estudiado, aleluya, sé escribir, lo necesario, nada más, no tengo buena letra, pero, pero sí sé escribir, ¿quién me va? Acá hay unos que tienen bonita letra, y a veces cuentan, sueños con una letra, que yo la leo correctamente, gloria al Señor, ¿quién me va? Bueno, con buena letra, con mala letra, hay que guardar la palabra de Dios, amén, gloria al Señor, entonces vamos ahora, aquí, vamos, ¿por qué es que, yo hablo de esta persona, quien no va a ser miembro, para que usted cuide su salvación, aleluya, y no se junte con él, porque la vida dice, no te juntes con él, aleluya, en hebreos, capítulo, aleluya, diez, versículo, gloria al Señor, ¿quién vive? versículo que, gloria al Señor, aleluya, capítulo diez, no, a ver, vamos a ver, ¿qué capítulo es? gloria al Señor, ¿y a su nombre? gloria al Señor, espérate, espérate, ¿dónde está esto? el libro de hebreos, donde habla, el que peca deliberadamente, ya se me fue, ¿a? uno nomás, ¿cuál? hebreos, capítulo diez, versículo veintiséis, si aquí está, yo me acordaba que era hebreo, pero, pero el diablo, aleluya, el diablo, el diablo te desvía, por si acaso, si supiera como lucha el diablo conmigo, aleluya, que me ven, pero, pero yo trato de, de esforzarme, gloria al Señor, ya encontraron, dice, advertencia, al que peca deliberadamente, así como está, su título, y esa advertencia, no es porque quiere asustarlo a usted, no, es para que usted, leyendo esto, se analice, cómo está, y cuide su salvación, porque usted está yendo a la vida eterna, y no va a ser que por ir a la vida eterna, se vaya a la condenación eterna, porque no hizo lo que la vida dice, aquí dice, porque si, pecamos deliberadamente, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, sacrificio que, o si, ya no va a venir Jesucristo, a morir por los pecados, porque ella vino, murió y resucitó, y ha dejado la salvación, para todo el que quiera ser salvo, que cree en él, y se bautice, y el que está bautizado, pasa a cena, y espera, a la venida del Señor, que vive, ya sea que morimos, o estamos vivos, pero, estamos esperando, a la venida del Señor, si morimos, morimos en la gracia de Dios, y nos vamos a la vida eterna, y si bien el Señor, nos arrebata, y como estamos calientes, nos salvamos, en el arrebatamiento, hay que tener cuidado, porque ahí va a arrebatar, tibios, y calientes, al frío no, ahí el Señor pone, tres personas, un frío, un tibio, y a un caliente, el caliente, y el tibio, van a ser arrebatados, pero el tibio, no entra a la vida eterna, se va a la condenación eterna, ese tibio, es el que tiene, la palabra Dios, solamente en su boca, ya, no es el temblor de Dios, en su corazón, no está Dios, está el otro, que me vean, pero al otro, no le interesa, si usted le sirve, a él no le interesa, que usted hable de Dios, porque él también, habla de Dios, que me vean, aleluya, usted supiera, lo que pasa, ayer venía conversando, con un diácono, que me trajo de choto, porque no tenía chofer, le dije, por favor, manejame el carro, de la iglesia, para regresarme, chiclayo, ya me dijo, pastor, vamos, y me trajo, pues veníamos conversando ahí, aleluya, y me dice, pastor, le voy a contar algo, ahí no sé a dónde, por Caja Márquez, se bautizaron, en una iglesia, que solamente habíamos, como, diez o veinte, se bautizaron, dieciocho, dieciocho, ochenta, ochenta, se bautizaron, ya, y por qué se bautizaron, ochenta, ya, resulta, que hay una iglesia, que se llama Nazareno, y como por ahí, la iglesia, la cosecha, estaba siendo oculto, y entonces, veían, pues los milagros, sanidades, entonces, ellos, se habrán comprado, algún reglamento, que será, y, o alguien habrá ido ahí, pues a mirar, está bien, no se le impide a nadie que llegue, que aprenda las cosas buenas, y ya, ya depende de Dios, Dios sabe con qué intenciones van, entonces aprenden todo lo que se hace acá, pareció que aprendieron todo, ya, porque si hubieran aprendido todo, la iglesia seguiría, ya, entonces, ese grupo de ese, de Nazareno, hicieron igualito, que nosotros estamos haciendo, primero, con la Biblia, dijeron, bueno, la mujer no debe vestir ropa de hombre, y la iglesia la cosecha, por eso, las miembras se visten, con ropa de mujer, implantaron ahí, se pusieron de acuerdo con el pastor, ya vamos a hacer así, queremos que aquí también, haya milagros, y después, en la iglesia la cosecha, ayunan, los miércoles, viernes y domingos, y nosotros también vamos a ayunar así, o sea, lo copiaron igualito, y gracias a Dios por eso, y comienzan a predicar, y los demonios comienzan a, a manifestarse, oración, comienza a predicar, tal como nosotros predicamos, ya, ahora Señor, el problema está, que no sé qué pasaría después, estuvieron un mes, y qué maravilla, milagros sanidades, o sea, hacían igualito que nosotros, y eso está bien, aleluya, pero hay que permanecer hasta el fin, porque esta iglesia va a cumplir 32 años, y cada vez sigue mejor, sigue para adelante, no para atrás, y por, y qué pasó ahí, si se sanaban los enfermos, y los demonios gritaban, alguien, por ahí pecó, otro pecó por ahí, otro pecó por ahí, ya se contaminaron, eran bastantes, entonces después, los demonios, se manifestaban, y luego, al final del mes, se manifestaban los demonios, y no pudieron libertar, cayeron por tierra, se quedaron allí, por tierra, no se levantaban, ahora Señor, entonces, como por ahí vivía, el que predica, ahí en ese lugar, se fueron a buscar, al hermano, de la iglesia, pendejo, está la cosecha, es un diácono, por favor, venga, que estamos allí, no sé qué, cuántas horas, y no se levantan, aleluya, venga, para que, que nos, les oren, y el hermano se fue, y les oró, quien vive, o sea, se agachó, y le reprendió el demonio, abrieron los ojos, se levantaron, ya, entonces, eso aconteció, y a, los nazarenos, no quisieron ser más nazarenos, claro, aquí estamos, estaba siendo igual, y Dios se manifestó igual, pero, el pecado, ya, ya entró, o sea, eran cristianos, por, por unos días, nada más, por probar, pues, que me ven, aleluya, aquí, aquí usted no venga a ser cristiano, miembro de esta iglesia, por probar, venga, usted, si quiere arrepentirse, usted no se arrepiente, va a quedar como miembro, y la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue adelante, pero, si viene, si peca alguien, y como ellos están acostumbrados, a perdonar el pecado, o sea, dejarlo ahí como miembro, ahí la iglesia se mancha, al mancharse la iglesia, ya Dios, ya no está ya, así de sencillo, que me ven, y a Dios ya no está, entonces, como reprenden demonios, y están en ayuno, caen por tierra, caen por tierra, pero pues ya no se levantaron, ya no se levantaron, fuera demonios, nada, fuera demonios, nada, fuera demonios, nada, pasaron varias horas, se fueron, a un día, cuando de la iglesia la cosecha, por favor, venga, para que nos liberte a unas personas, y el hermano fue, y lo libertó, fue rapidito, se, se, ahí se, se inclinó, sal demonios, abrió los ojos, al otro, sal demonios, se abrió los ojos, al otro, sal demonios, abrió los ojos, entonces, de allí, yo dije, no, nos vamos a la iglesia, apende, gotar a cosecha, y nos bautizamos ahí, y eso han hecho, que me ven, aleluya, por ahí, sabe que dicen, no hay mal, que por bien no, yo le dije, al día cuando, que me traía, oye, este no hubiera ido, los hubiera dejado ahí, ya, eso es cuestión mía, pero Dios sabe, lo que hace, yo puedo hablar, cualquier cosa, y yo, si el día, cuando me preguntaba a mí, para si podía ir, yo le digo, que no vaya, si están haciendo ahí, para qué, meterse en obra ajena, si, pues pastor me dice, pero después se fueron a la iglesia, en la cosecha, y se inscribieron, para su bauticio, y ahora, todos son miembros, de la iglesia, apende, gotar a cosecha, todo ese grupo, y yo, no, esta es la iglesia de Dios, y ahora son miembros, los que a mí me ven, por eso que ahí se bautizaron como 80, pues era buen grupo, es una iglesia que tiene, pues años atrás, ya, y ahora son miembros, no sé qué va a pasar con la iglesia, que me ven, a su nombre, en esta iglesia, pues es Dios el que está guiando a la iglesia, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 14, ya, eso le dije a uno, que está dirigiendo, no era por ella, pues no sabía, si había ido a una reunión, sin avisarle a su dirigente, nada, está mal, pues así, así a veces, entonces, ahí puede acontecer lo mismo, porque Dios se comienza a apartar de esa persona, aquí es como un ejército, siempre les hablo, somos soldados celestiales, que me ven, y en el ejército hay un orden, que uno tiene que sujetarse a ese orden, aleluya, entonces el hermano se había ido a, a, como se llama, a una campaña de aniversario, gloria, ahora señor, y por qué se va, porque el otro, de la otra iglesia se va, de la otra iglesia se va, yo también me voy, o sea, hace lo que los demás hacen, no haga eso, yo le he dicho siempre, no aprenda, sepa lo que usted puede hacer, y lo que no puede hacer, después ya lo tomaron como un costumbre, cualquier aniversario, pastor, ya no vas tú, ponte a predicar la palabra, si Dios te dice que vayas, vas, pero si Dios no te dice, el pastor te dice que no vayas, no vayas por costumbre, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de, ¿a dónde dice? 814, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de, de Dios, yo voy, si el señor me dice, si el señor no me dice, yo no voy, yo pastoreé esta iglesia, porque el señor me ha puesto acá, ya, no es que todos los días que yo salgo a un lugar, el señor me dice, no, ya él ya sabe lo que tengo que hacer yo, porque, ovejas son de aquí, de Cajamarca, de Lima, son las ovejas, de mi rebaño, que el señor me ha puesto, ¿quién me ve? mire el estado de tus ovejas, dice, sí o no, se van a hacer este, aniversario, también me voy, se va por, como dicen por ahí, por novelero, aleluya, no haga eso, sea un cristiano genuino, un cristiano guiado por el señor, todos los que son guiados, por el espíritu de Dios, son estos hijos de, el matrimonio también quiere casarse, órele al señor, que Dios le muestre la persona, y cómo puede hacer para casarse, que alguno viene acá a preguntarme, cómo puede hacer para casarse, yo cómo te voy a decir, cómo puede hacer, para casarme yo, Dios me guió, no me guió el pastor, el pastor ni sabía nada, que me ven, después, cuando ya, ya estaba por casarme, le dije al pastor, el pastor, no ha tenido alguna revelación conmigo, así caminando en un carro, conversando, se rió el pastor, jajajajame, me has hecho acordar a Sedequías, y ya que le preguntó a Jeremías, no has tenido revelación conmigo, aleluya, y el Sedequías era él, yo me sonreí, y porque yo le pregunté, usted no tiene una revelación conmigo, no, no dijo ni si ni no, o sea, yo me, me has hecho acordar a Jeremías, no me ha tenido, ay, ya, ya, porque me quiero casar, pastor, ya tengo la novia, y Dios me la ha revelado, ya, y ya faltaba pocos días, una semana para casarme, ¿qué me ven? pero nadie lo sabía, ni el pastor lo sabía, el único que sabía el de arriba, porque él me dijo que me case, y entonces, ¿para qué le voy a estar diciendo, pastor, si tampoco yo quería casarme? Aleluya, pues que le pregunté, si había tenido una revelación, ya, para ver si concordaba, pues con tantas revelaciones que habían, porque habían revelaciones, como usted no se imagina, ¿quién me ven? y entonces, ya, ya le dije que me iba a casar, pusimos un cartel, faltando dos días allí, del matrimonio, y la, el local se llenó totalmente, y ya uno tuvo una revelación, que entraba cantidad de gente, y que había un carro lujosísimo, delante de la iglesia, y que entraba una luz, por un lado, y por el otro lado, también una luz, y que los colaboradores, tenían una espada arriba, y a, y ambos lados, cruzaban la espada, cuando pasaba la luz, tremendo, la revelación, aleluya, yo la escuchaba, y así fue, la iglesia, la iglesia se llenó ese día, y había un carro afuera, que no, le habían prestado, a mi esposa, un carro lujoso, que ese carro, no había en el Perú, aleluya, por ahí, habían conseguido otro carro, ya viejito, normal, para, para un pobre, que se casa, ya, pero Dios no quería ser viejito, yo ya había enseñado, un carro, nuevecito, esa revelación, ya la tenían, uno la tuvo, un carro nuevecito, estaba ahí, y la gente, que pasaba por ahí, en los carros, miraba, decían, aquí se está cazando, un grande, que me ve, un grandazo, que me ve, aleluya, quien te está guiando ahí, el Espíritu Santo, te está mostrando, y así fue, así nos casamos, la iglesia se llenó, dos días, nomás que pusimos el cartel, quien trajo a la gente, Dios, y la revelación, que algunos querían, entrar con los pies sucios, había un hombre, que no lo dejaba entrar, quien es ese hombre, Dios, aleluya, y que el local, estaba todo alfombrado, de blanco, pero que cosa maravilla, glora señor, y así fue, ese carros existió, el carro que habíamos alquilado, un carro viejito, se malogró, y no llegó, y como no llegó, y estaba el carro, la persona, que lo había cedido, para que carguen, ollas, no sé qué más, para el matrimonio, quien vive, es lo que hace Dios, los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos, de Dios, ya su nombre, aleluya, para eso, uno tiene que no irse por la vista, te vas por la vista, ya pues, te está guiando tu carne, no te está guiando Dios, aleluya, no se va por la vista, se va por la fe, se espera en Dios, ya, aunque me muera soltero, pero, yo no me caso, si yo no me, y tampoco yo no quería casarme, que me, Señor, me dijo, ahora, ya, ahora, ya, me ha sido una visión, y ahí, ya, hasta aquí, no más, Señor, voy a orar, sigo cociendo mis corbatas, me puede ser mis corbatas, y él, al siguiente día, a la iglesia, hermano Córdoba, tenía un sueño con usted, y yo sé que este sueño es de Dios, y ya me comenzaron, el otro igualito, el otro igualito, que me ven, aleluya, después yo hice mi ayuno, toda, como siempre, es cuando, y yo me confirmó, y aquí estamos, 33 años de casado, y vivimos tranquilos, en armonía, sirviéndole al Señor, es lo que Dios quiere, después Dios reveló, si todos los hermanos solteros, se casaran como ustedes, igualito que ustedes, harían crecer una iglesia, igualito, porque es lo que Dios quiere, pero que me ven, ser guiados, por el Espíritu Santo de, de Dios, no que me guíe mis ojos, que me nada, que llamándole por teléfono, usted está, por perder su alma, y no esté utilizando teléfonos, no esté por ahí merodeando, por ahí anda una queja, de un hermano, ya dicen, de edad, molestando a una joven, miembro de la iglesia, y por el mercado, y que afuera también, la comenzaba a esperar, no haga eso, yo nunca he hecho eso, no haga eso, de estar ahí, merodeando, es peor que un impío, el impío no hace eso, que me ve, aleluya, usted sea verdadero cristiano, asegure su vida eterna, amén, es soltero, ore al Señor, y Dios sabe lo que usted necesita, y no se desespera, que voy a morir así, ya si Dios quiere que te mueras así, te mueres así, pues, a mí, ¿sabe qué me decían? ¿por qué no te casas, hermano? ¿y quién me decía? padre de familia, que tenía tres hijas, y siempre me llevaba a su casa, y yo iba, porque iba a predicar ahí, quédate hermano acá, no, no puede quedar acá, aleluya, ven hermano, vamos a comer, mi mitad a comer, hacíamos culto ahí, la oración, cásate hermano, así estoy bien, le decían, no, ¿cómo vas a morir así, de solo, de viejo? yo no soy acomplejado, por su caso, a mí me decían, ¿cómo vas a estar solo, cuando seas viejo, vas a estar solo, si Dios quiere, que tú sueles estar solo, porque me ven, aleluya, y, y ese que me dice, a casa de tu hermana, que tenía tres hijas, ese fue el, padrino, como le llaman, el padre, que acompañó allí, porque mis padres, estaban muy lejos, que me ven, entonces, así me casé yo, pero me casé, pero antes de eso, que yo, el día que voy a casar, pues me decían, me decían, que te vas a morir de viejo, quien te va a acompañar, eso solamente puede ser, uno que no conoce a Dios, un acomplejado, que me vean, aleluya, eso me decían, ah, usted también le va a decir eso, pero no por eso, yo salía por ahí, a molestar a las hermanas, no, a mí, me hablaban, pero yo en ningún momento, era ya para casarme, Dios no hacía eso, aleluya, me llamaba por teléfono, me pidió oración, cuando yo estaba en la radio, yo hablaba por la radio, y la gente que me escuchaba, no se dormía, aleluya, y porque yo hablaba, palabra de Dios, hablaba, lo que debo de hablar, por la radio, y le invitaba a la iglesia, y siempre él me llamaba, hermano Córdoba, pido oración por mi mamá, y papá, no se cuanto, después no me conoce usted, no, no le conozco, porque yo no entraba, en otra conversación, yo no entraba, en otra conversación, solamente las cosas de Dios, usted no me conoce, no, yo no le conozco, ¿qué es usted? yo soy colaboradora, en la iglesia, Dios amor, yo todos los días, lo veo a usted, así, ay, ya bueno, yo no sé quién será, quien vive, ni me interesa tampoco, no, eso no le dije, pero en mí, ni me interesa, pero quién sea, yo me llamo Luna de Tal, ya, ay, ya que bien, y otro día, que usted esté por ahí, yo me voy a acercar a usted, y le voy a decir, yo soy Julana de Tal, y así lo hizo, ¿quién me ve? Aleluya, así lo hizo, pero yo en ningún momento, pues que, y era una persona, pues de, de buen semblante, ya, pero yo en ningún momento, ella es, quiere casarse conmigo, yo me caso con ella, nada, 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 no hay que tener malicia, pues, entonces, Dios me hizo que me casé con una, que yo, primeramente no la conocía, no hablaba con ella, aleluya, yo no hablaba con ella, tenía otras personas, que hablaban, se me acercaban, que este hermano Córdoba, déme ver versículos, para hablarle a mi patrón, yo traigo a tal sitio, y quiero hablar de la palabra de Dios, que versículos, podía decir, que me ve, pero entonces, así tiene que ser, usted también, pues sea, un cristiano natural, pues, normal, temeroso de Dios, Dios sabe lo que necesitamos, o no, busca primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas, vendrán por añadidura, yo trataba de, de cuidar, la iglesia de Dios, como la iglesia del Señor, yo no tenía, ayuda pastoral, nada, pero llegaba casi todos los días, me iba a la radio, ya, y siempre estaba mirando los baños, por ahí, cualquier cosa, haciendo pasar la gente, ¿de qué me ven? Pero con amabilidad, pues como Dios quiere, aquí hay unos que hacen pasar la gente, pero, oiga, viendo así, con ese carácter, yo no vendría, por ahí le dije a uno, ya no te vas a poner la puerta, si yo quisiera venir, a que esta iglesia, te veo a ti, yo ya no vengo, me asustas, que me ven, carácter, carácter malo, y físico malo, se junta, la pobreza con el, hambre, aleluya, que me ven, usted puede tener, una cara fea como el pastor, pero sea amable, pues, David dice, ser amable con todos, y estar en paz con todos, no estés peleando, discutiendo, nada, molestando al hermano, la hermana, que para qué dejas tu carro allí, que mételo adentro, por ahí un hermano, le contesta, sabe que hermano, ya no voy a venir a esta iglesia, y era miembro, colaborador, ¿por qué? porque cada vez que llegaba, se cuadraba afuera, para salir y irse, pero decían que no se cuadra allí, que tiene que cuadrarse acá, y cuando él se cuadraba, lo llamaban, ven, yo le dije, usted no se cuadra allí, sabe que hermano, yo ya no voy a venir a esta iglesia, porque muchos me estan, que me molestan, y eso es un hombre de Dios, no hace eso, pues el hombre de Dios, es amable, ya, amable, no quiere que cuadra el carro allí, si usted cree que no es que, se debe cuadrar allí, ore a Dios Señor, que este hermano, no cuadra su cuadra, su carro allí, a ver qué te dice Dios, aleluya, a ver qué te dice Dios, si está mal, Dios va a hacer que lo saque, porque usted oró, si está bien, no lo va a sacar, y yo, ya oré al Señor, y Dios no me da respuesta, entonces, porque tengo que estarlo molestando al hermano, le pido perdón, hermano, perdóname, que te he estado molestando, y he orado a Dios, pero Dios no me ha respondido, ¿quién vive? ser sincero, con los hombres, y sincero también con Dios, y a su nombre, entonces, acá donde, molestando, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los, pecados, y que queda en el versículo 27, sino una horrenda expectación, de juicio, que ha de, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los, adversarios, y pone un ejemplo, el que escribe, hebreos, el 28, el que viola la ley, de Moisés, por el testimonio, de dos o tres testigos, muere irreversiblemente, cuando mayor castigo, pensáis, que merecerá, el que pisoteare, al hijo de Dios, y tuviera por inmunda, la sangre del pacto, en la cual, fue santificado, y siere, afrenta, al espíritu de gracia, pues conocemos, al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez dice, el Señor, juzgará, a su pueblo, quien va a juzgar, a su pueblo, el Señor, pues dice, no, no juzgues, para que no seas juzgado, no condenes, para que no seas condenado, quien vive, y el 31, horrenda, cosa es caer, en manos del Dios vivo, estamos en manos de Dios vivo, iglesias muertas, que no hay frutos, esos no están en manos de Dios vivo, hablan de Dios, pero no tienen a Dios, acá, somos el templo de Dios vivo, una cosa es hablar de Dios, de boca para afuera, y otra cosa es ser el templo de Dios vivo, quien vive, si usted está con el templo de Dios vivo, ahora por el enfermo, el enfermo se sana, y es lo que queremos hacer, esperar al Señor, hasta que Él venga, quien vive, Tito, parece el pastor, tiene que ver, el estado de sus, ovejas, limpiarlas, con qué, con la palabra Dios, para terminar, a ver Tito, es lo que hemos hecho, también con esta persona, que peca deliberadamente, y no respeta al pastor, Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, al que cause divisiones, después de una y de otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está, condenado por su propio juicio, deséchalo, después de una, o dos amonestaciones, a este, del carmen, le ha amonestado, por lo menos, unas 50 veces, unas 50 veces, y sigue haciendo lo mismo, lo discipliné, y así disciplinado, quiere seguir pecando, al aceptarle, que le dé un especial, está no disciplinado, va a contaminar la iglesia, así de sencillo, es que está, él está disciplinado, que me vean, está tentando a quien, a Dios, y también faltando, respeto al pastor, y lo hace, cuando el pastor no está, siquiera fuera, cuando el pastor está, no, y lo hace, y se hace escribir, a una hermana, que no lo conoce, aleluya, gracias a Dios, que la, otra hermana, que estaba acompañando, pensamos, no estaba ahí, cuando ve, los que van a dar especial, y dice, y esta persona, quien es, esta persona, está disciplinada, aleluya, entonces, ya no le, no le escribieron, para que le llamen, y la estaba esperando ahí, que me vean, después, después le llamó al pastor, y le dijo, usted, porque se ha escrito, para dar un especial, si usted sabe, que está disciplinado, se puso, medio triste, como queriendo llorar, le dice, perdónenme, está disciplinado usted, o no, si estoy disciplinado, aleluya, después salió, por ahí, casi llorando, dice, pidiéndole perdón, a la hermana, que le había hecho pecar, a la hermana, que no le conocía, y de quien se está burlando, de Dios, esa es una persona, que dice Pablo, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, ese no conoce a Dios, y como yo voy a dar cuenta, por él, si él no conoce a Dios, él se va a perder, él se va a perder, peca deliberadamente, y aquí dice, al hombre, que cause divisiones, después de una, u otra, amonestación, esa persona, le ha amonestado, como usted no se imagina, deséchalo, ahí se pecado yo, porque, con dos amonestaciones, yo tenía que desecharlo, aquí dice, deséchalo, después de una, o dos amonestaciones, sabiendo, que el, sabiendo, que el tal, se ha pervertido, es lo que pasa, con esa persona, se ha pervertido, aleluya, y que más, y está condenado, por su propio juicio, está condenado, por su propio, entonces, ya está condenado, porque lo voy a tener, yo como miembro, si yo soy el que voy a dar cuenta, por los miembros, mire el estado, de tus ovejas, si, de tu rebaño, hay que limpiar, pues, eso es lo que dice, la vila, la paja, y la paja, hay que sacarla, para poder cosechar el trigo, que me vean, un poco de levadura, leuda toda la masa, es la levadura, fue, iba a cantar, ahí va, leuda, ahora, ahora, algunos hermanos, sabían que él estaba, este, como se llama, disciplinado, disciplinado, él podía volver, cuando cumplía su disciplina, siempre y cuando, no haga lo que hizo, aleluya, pero él hizo, lo que, lo que hizo, ya, y ahí ya no hay disciplina, ahí, habla, que cosa dice, después, deséchalo, hay que deséchalo, que me vean, y para qué, para que los demás, también teman, y no imiten lo malo, que me vean, dice así la vila, dilo delante de todos, para lo que los demás, teman, y no hagan lo mismo, que me vean, es lo que hago yo, porque son los mandamientos de Dios, es el mandamiento del Señor, dilo delante de todos, que a usted no le guste, pero a Dios si le gusta, aquí lo obedezco, a usted que no le gusta, o a Dios que si le gusta, que exhorte, que reprenda, que redargulle, porque eso dice, son mandamientos de Dios, que me vean, que Dios bendiga, hermano, hermano, vamos a ponerle pie, gloria al Señor, aleluya, yo quiero, reglamento, reglamento, gracias por hacerme acordar, ahora su reglamento, hablando de reglamento, en Moralirio, parece que no tienen reglamento, por eso que el diablo, los azota, en Moralirio, se murió el dirigente, ¿por qué? por participar, de pecado ajeno, y se murió, y se murió, y yo no tengo seguridad, que se ha salvado, porque él muere en pecado, que no lo cometió él, era el dirigente, y como dirigente, estaba llamado, a corregir ese pecado, de dos jóvenes, que habían caído, en fornicación, lo hacían, y por qué, por qué no, por qué no le dijo nada, porque su pensamiento, de los padres, era, ya, han caído en fornicación, el pastor, se va a enterar, y le va a decir, que se casen, y una vez que se casan, siguen adelante, aleluya, eso es lo que imitan, eso es lo que imitan, el pastor, te va a decir, que te casas, yo no te voy a decir, que te casas, o no, el Dios, te va a decir, lo que vas a hacer, a mí, Dios me dijo, que esos quedan, fuera de comunión, uno era bautizado, la otra no, y por qué, si es un pecado carnal, que Dios perdona, si Dios perdona, lo que Dios, no perdona, es el escándalo, el escándalo, allí hubo un escándalo, terrible, se volvieron hipócritas, comenzando con los padres, y los padres, le dan, un mandamiento, al dirigente, no digas, a nadie, y la esposa, enterada de eso, le dice, oye, Julano de Tal, está en eso, tú ya le dijiste al pastor, él dijo, no, no, no le voy a decir, ten cuidado, le dijo así, ten cuidado, porque el juicio de Dios, te va a caer, Dios le está hablando, a través de su esposa, y el hijo, no, tres horas después, lo encuentra muerto, la esposa le dijo, a las seis de la tarde, a las nueve de la noche, que se fue a rondar por ahí, se murió, el problema es este, que se muera con Cristo, no hay problemas, la muerte es ganancia, ese se ha muerto, encubriendo pecado, participó de ese pecado ajeno, y la vida dice, no participe de pecado ajeno, te contaminas, no te vuelvas cómplice, aleluya, entonces, mire, yo saco mis conclusiones, una semana antes, Dios había, hablado en sueños, a un hermano, en Chota, envíen un predicador, a Moralirio, ya, y cuando Dios dice, envíe un predicador, al siguiente, hay que enviarlo, no es que yo ya, cualquier día lo envío, no, si Dios me dice, envía, yo lo envío, lo busco a cualquier predicador, y lo mando, porque Dios tiene un propósito, la revelación era, envía, un predicador, a Moralirio, usted para que cree, que le pide al Señor, que le mire a un predicador, para que esa persona, se reconcile, y Dios ya sabía, que se iba a morir, yo ya sabía, que se iba a morir, ya, pero Dios, quería que se salve, se muere en pecado, a donde va a ir, el pecado, te destituye, y Dios quería, que se reconcilie, porque sea un predicador, cuando se quiere reconciliarse acá, ya pues, se reconciliaba, y se moría, de morir se moría, pero se moría a salvo, ahora yo dudo, que se haya salvado, porque la Biblia dice, ninguna cosa inmune, entrar en los cielos, usted lee, ese que el 33, ahí habla también, ahí habla, que le puede hacer Dios, porque él veía el pecado, pero no lo reprendió, ahí había un impío, que no era miembro, y una miembra, que a los dos, tenía que reprender, porque ahí también, ese que el capítulo 3, que me ve, el deber del antalaya, el antalaya, es para que reprenda el pecado, así como le reprendió, Juan Bautista, a Herodes, no te es lícito, vivirte con la mujer, de tu hermano, se murió, pero se murió salvo, aleluya, este se murió, pero se murió, en pecado, tenía que haber, alguien que le ore, para que se reconcilie, alguien que esté, en comunión con Dios, esa persona, ya está fuera, de comunión con Dios, porque alguien que está participando, escondiendo el pecado, y Dios, pues no, no se complace con eso, Dios es santo, que me ve, aleluya, en la Biblia dice, pues que si alguno peca, y el otro está en comunión, le ore, y Dios le va a dar vida, hay pecado, que, que digo, que no se, se pida, de muerte, que hay pecado, que no es de muerte, ese pecado, no era de muerte, ya, era fornicación, que él estaba encubriendo, el problema, estaba el escándalo, por el escándalo, él ya estaba, destinado a morir, por el escándalo, porque él era el que cuidaba, la iglesia, era el dirigente, y aquí le dice al dirigente, maldito, el que hiciere, indolentemente, la obra de Jehová, y malditos, no entran arriba, pues, aquí hay pecado, y yo no lo digo, porque mi amigo, nada, que porque se va a molestar, que se moleste, no hay problema, que es mi hermano, mi hermana, así sea mi hermano, yo amo más a Dios, y el que me va a salvar, no es el hermano, la hermana, sino me va a salvar Dios, y a Dios, tengo que guardar, sus mandamientos, que me ven, es lo que pasa, en Moralidio, es lo que pasa, cosa terrible, ahora ya hubieron, este, varias cosas, la viuda, le dice a una hermana, tú has matado a mi esposo, ya, cuando dice, tú has matado a mi esposo, la hermana, no es, que está diciendo, que la hermana, lo ha matado físicamente, lo mató, con su recomendación, no le digas nada, no digas nada, al pastor, ni al dirigente, le dijo al dirigente, de ahí, que no le diga, ellos dependían de Chota, o sea, que no lleve la noticia, a Chota, ni al pastor, tampoco, que me lleve, ya, y la viuda, sabía eso, por eso que la viuda, le dijo, tú tienes que decirle, al pastor, vamos, yo te acompaño, para que le llames por teléfono, no, que no sé qué, la ira de Dios, te va a caer, y le cayó la ira de Dios, por eso que la viuda dice, tú lo has matado, por qué, con la boca, pues con el consejo que le dio, por eso se murió, por eso que la, la viuda dice, tú lo has matado, no lo has matado físicamente, lo mató, con el consejo que le dio, quien vive, pues la viuda dice, guárdate las malas conversaciones, en 1 Corintios, 15, 33, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, ahí está, es una mala conversación, pero yo, cómo voy, a encubrir el pecado, la esposa le dijo, no, encubras el pecado, si tú lo encubres, te va a caer, la ira de Dios, y le cayó, por eso que, ella pasa a cena, no es que le había dicho, que la había matado físicamente, tampoco no dijo, de donde las autoridades, sino que, si ese día mismo, el domingo, al sábado, estuvimos ahí conversando, y ella me recalcó, pastor, yo le he dicho, que lo mataba a mi esposo, porque ellos, le dieron el consejo, a mi esposo, y por ese consejo, mi esposo, está muerto ahorita, si ellos no le dan el consejo, él estaría vivo, que me vean, aleluya, se dan cuenta, lo terrible que es, no, pues se cuide, ese, de quien le habla, pero que es mi familia, toda, ella era un grupo, de la mayoría de familias, encima eran ronderos, y como ronderos, también están mal, el papá era rondero, el papá del muchacho, que fue en el campo, y yo le dije, como rondero, tú tenías, tienes que corregir a tu hijo, dar ejemplo, de ser un buen rondero, y un buen cristiano, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la cosecha, tú no le hiciste nada, al contrario, lo escondiste, y sabe que hacían, cuando iba un predicador, a predicar, entonces, lo escondían, lo mandaba a una casa vacía, por ahí que se quede, hasta que el predicador se vaya, el fornicario, que me, aleluya, todo eso hacía, pues, me dijeron, pastor, a él cada vez que iban de aquí, de Mamamarca, lo mandaban, y lo escondían, en una casa vacía, y ahí se quedaba, hasta que el pecado se iba, mire, que terrible, ocultamiento de pecado, a quien amaban más, a su hijo, y no a Dios, el que ama a Dios, no, saca la luz todo, que Dios haga a su voluntad, que me vean, a su nombre, es lo que pasaba allí, en Moralino, y la gente, por ahí, todos sabían, y era un escándalo, un escándalo, como rondero, él tenía que haberlo hecho, penquear a su hijo, y él libraba a su hijo, de la muerte, ahorita, revelación, que él está caminando, al infierno, la muchacha también, que me vean, y esa muchacha, un mes antes, cuando hubo campaña, en Chota, se había accidentado, hay un testimonio de eso, y había con la, con, se había entrado en la moto, y la moto, la, esa cadena, la iba para, la había roto así, y la había llevado cargada, y se sanó, y viendo el milagro, un mes después, cae en fornicación, Aleluya, que me vean, que clase de agradecimiento, es eso, yo no sabía, pues me dijeron, pastor, esa joven, es del coro, esa es la que se sanó, cuando vino, el diácono, de Piura, o sea, que la había llevado, en brazos, y ahí, que me vean, y todas esas cosas, periódicas, no se agradan, vamos aquí, dice, sedes regionales, a ver que dice, en el, la página 53, abra su vida, ya, inmoralidio, ya, para que sea miembro, inmoralidio, tiene que tener, su reglamento, va a pasar, su cena, con un reglamento, aparte de su carnet, porque parece, que inmoralidio, no tiene reglamento, Aleluya, el que va a ir, a doctrinar, hoy día, va a ir a doctrinar, a la una, exíjale, su reglamento, si no tiene reglamento, entonces, como es miembro, es la cosecha, este reglamento, te acompaña, ya, cualquier cosa, usted lee reglamento, entonces, ahí se frena, usted no tiene reglamento, no sabe ni que hacer, y el diablo te engaña, quien vive, el diablo se engañó, ahí en Bama Barca, diciendo, no, el pastor se va a enterar, que ha fornicado, y como el pastor, cuando se entera, así, dice que se casen, ya, pero ahí no dice, le he hecho que se casen, si, el padre, que se casen, de aquí a unos dos años, ya pues, ellos pueden casarse, pero mismos no pueden volver, que me ven, así de sencillo, porque, por el escándalo, una cosa es un pecado carnal, y otra cosa es el espán, el escándalo, pecado espiritual, eso no tiene perdón, pues, hay de los escándalos, hay de los escándalos, ahora sé, porque el escándalo, no tiene perdón, pecado, aleluya, Jesús dice, mejor es que te fueres, amarrarte con una piedra, en el mar, te arrojares, te mueres, pero menos, condenación, porque hace más escándalo, más condenación, más escándalo, más condenación, que me ven, vamos a leer, el reglamento, en la página 53, en el de ese, regiones, sedes regionales, todos los responsables, del departamento, deberán participar, de las reuniones, en las sedes regionales, por lo mínimo, una vez por año, cuando no pueda ir, enviar un obrero, experimentado, para dar las, debidas orientaciones, y recados, que me ven, recados, dice, que gocerá recados, aleluya, usted sabe lo que es recado, no, hechos, capítulo 15, versículo 6, el libro de los hechos, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, versículo 6, gloria al Señor, que me ven, a su nombre, dice la palabra, de Dios así, hechos, capítulo 15, versículo 6, gloria al Señor, y se reunieron, los apóstoles, y los ancianos, para conocer, de este asunto, amén, había un concilio, en Jerusalén, salieron, así como acá también, cada año, nos reunimos, de todas las, regiones, en el aniversario, siempre nos reunimos, en un lugar, que no es acá en la iglesia, en otro lugar, para, acordar, y hablar, de las iglesias, como están, para hablar, cuantos miembros, hay en cada iglesia, cuál es su estado, cuál es su financiamiento, cuántos, obreros, ahí, que reciben, ayuda pastoral, todas esas cosas, se habla, y otras cosas también, y ahí, nos reunimos, todos, de diferentes, naciones, cada año, en el aniversario, lo hacemos acá, aquí, fue un concilio, en Jerusalén, y dice, y se reunieron, los apóstoles, y los ancianos, para conocer, de este, asunto, aleluya, que me ven, y de qué asunto, ahí está, ahora otro pasaje, Hechos 20, 17, aleluya, Hechos 20, 17, dice la palabra, Dios así, enviando, pues, desde Mileto, a Efeso, hizo llamar, a los ancianos, de la iglesia, amén, cuando vinieron, a él, le dijo, vosotros, sabéis, cómo me he, comportado, entre vosotros, todo el tiempo, desde el primer día, que entré, en Asia, sirviendo, al Señor, con toda, humildad, y con muchas, lágrimas, y pruebas, que me han venido, por las, acechanzas, de los judíos, los judíos, le acechaban a Pablo, entonces acá está, hablándole, lo que pasó, a los judíos, pasa con nosotros, también, pero yo casi, no le hablo, de las acechanzas, que sufro, sino, hablamos, mayormente, de la iglesia, por ahí, nos tomamos, una gaseosa, y luego, ya cada uno, por su lugar, que me ven, eso lo hacemos, cada año, en este año, en diciembre, nos toca aniversario, aleluya, que me ven, prepáselo, ante el aniversario, si Dios lo permite, aleluya, Dios si lo permite, si a mí no me falta la fe, vamos a hacer un mediodío, medio ayuno, ya vamos a hablar, para qué hacemos, ese medio ayuno, y Dios lo va a confirmar, Dios lo va a confirmar, el medio ayuno pasado, Dios lo confirmó, Dios lo confirmó, pero aquí, hicimos para dos cosas, y ahora vamos a hacer, para una sola cosa, pero posiblemente, sea octubre o noviembre, diciembre, no porque va a ser, el aniversario, entre octubre y noviembre, vamos a orar a Dios, para hacer un mediodío, ahora Señor, porque queremos ser salvos, o no, usted quiere ser salvo, o no, ahora Señor, aleluya, entonces, ya, pero vamos a hacer, con un propósito, un solo propósito, ya usted puede pedir, otras cosas, cosas suyas, pero el pastor, va a ser para una sola cosa, ya, ahora Señor, pues usted cuídese, comience a cuidarse, porque si Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, pues yo voy a orar, por qué vamos a ayunar, la vez pasada, hoy ayudamos por la iglesia, ya, Señor sacó muchas cosas, a la luz, ya, pero ahora vamos a hacer, por otra cosa, que igualito el Señor, va a ser, ya no le, como que, que cosa hará, o que cosa voy a pedir, no sé, pero vamos a hacer, un mes de ayuno, puede ser en octubre, yo voy a orar al Señor, o puede ser en noviembre, en diciembre no, porque en diciembre, es el aniversario, en enero, tampoco, porque enero, es el otro año ya, que me ven, aleluya, vamos a poner de pie, vamos a gracias al Señor, los que quieren bautizarse, vénganse para acá, los que quieren bautizarse, en un próximo bautizo, si es que quieren ser salvos, si no, no hay problema, cuanto menos se salva, para mí, mejor, porque me va a tocar, más herencia, pues, aleluya, ¿quién vive? que vive es el pasto, pero así, pues, por eso que el Señor Jesús, quiere decirte, ándate, yo no te ruego, porque Él es el heredero, y los que nos salvamos, vamos a ser herederos, con Cristo, porque somos hijos de Dios, y el hijo de su Padre, hereda lo que el Padre tiene, o no, eso pues, Jesús es el primer heredero, pero los que nos salvamos, también vamos a heredar, lo que Jesús va a heredar, aparte de la vida eterna, vamos a tener, herencia, entre los santificados, herencia, no que te vas allí, vas a estar así, no, no, ahí va a ser muy diferente, y va a ser una vida eterna, a ver, los que quieren vivir eterna, pasen acá para orarle, rapidito nomás, a ver, pase, pase, cuento tres y se pasa, aleluya, porque estos soldados, son un poquito lentos, piensan, me bautizo, digan, sabes que diablo, yo me bautizo, tú me pones que no me bautice, pero yo me bautizo, porque quiero ser salvo, tú no me vas a salvar de él, si el hielo te pone en pensamiento, no pases, pase usted, véngase para acá, oyente que está escuchando también, aquí en ese caso, adiós o al diablo, si le dice caso a Dios, el próximo lunes, esté aquí tempranito, para orar a Dios, y voy a orar, para que se convierta al Señor, y se bautice y se salve, porque hay vida eterna, en Cristo Jesús, Señor, nuestro, y comienzo a contar, uno, a ver, los que quieren, recibir la oración, pasen, dos, ya, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando, allá viene otro, allá viene otro, si, digo, tres, ya se quedó por ahí, pero no voy a decir tres, hasta que terminen de caminar, oiga, y no lo piense mucho, para ir a la vida eterna, ¿cómo yo voy a pensar mucho, para ir a la vida eterna? tendría que ser loco, ¿no? pero el diablo pastor, písale la cabeza al diablo, el diablo no quiere, no va a querer que, no, para qué, no sé qué, ya no vas a ir al baile, ya no vas a ir con tu esposo, a tal sitio, no, el pastor te va a dar duro, aunque me dé el pastor, pero yo quiero vida eterna, así, dígale al diablo, que me ve, a ver, vamos a ver, si aumentó el número, cinco, diez, quince, diecisiete, amén, ya está aumentando, está aumentando, pero por ahí hay otros, que si quieren bautizarse, pase para acá, usted no aceptaba a Jesús, pero quiere aceptar ahorita a Jesús, y inscribirse para bautizarse, también pase, no aceptaba a Jesús, no pensaba de la vida eterna, véngase para acá, sepa que todos vamos a morir, después de la muerte, y viene el juicio, en ese mismo instante, bueno, fuera que de aquí, cuando resucite, y viene el juicio, no, en el mismo instante, que la persona merezale su alma, se aceptó a Jesucristo, confesó que Jesús es el Señor, se va a la vida eterna, escuchó la palabra de Dios, pero no hizo lo que debía de hacer, se va a la condenación eterna, así de sencillo, se va a la condenación eterna, el que creyere y fiere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, pastor yo creo, pero hay que hacer a ese dorpe, el diablo también cree, el diablo está sentenciado, pase, pase, pase por ahí, ahí viene otro, no ha hablado por gusto entonces, otro por ahí, que esté medio desanimado, allá viene otro, allá viene otro, todavía no he contado a Teresa, ah no, no se va para acá, no se viene para acá, ahora hay otro por ahí, que quiera vida eterna, sepa que usted se va a morir, yo también, pero yo me muero con Cristo Jesús, y no me morí nada, me voy para arriba, mi alma, mi cuerpo pues, a lo que está escrito, la vida del polvo, y al polvo de las, este polvo va a resucitar un día, con un cuerpo similar a Jesús, ya para vida eterna, amén, para vida eterna, una vida eterna, que usted ni se imagina, acá no estamos en la vida eterna, estamos en este valle de lágrimas, en el pecado, aquí estamos prácticamente, en el infierno, este no es el infierno, por si acaso, el infierno es abajo, esa es candela, por los siglos de los siglos, vamos a orar, vamos a orar, después van a aceptar a Jesús, los que lo han aceptado, comienza así, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para nuestro Padre Celestial, gracias te damos Señor, aquí estamos orando, para eterno, para celestial, por los candidatos, por los candidatos al bautismo, Señor, todavía no he separado la fecha, ayúdenme Señor, a poner la fecha, para el próximo bautismo, en las aguas, en esta ciudad de Chiclayo, confírmase en los que están pasando, para que vengan y reciban las oraciones, se inscriban Señor, y se bauticen, y tú los salvas mi Dios, confirma mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias te damos Señor, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, levante la mano, los que no han aceptado a Cristo, ahorita lo va a aceptar, el que los demás, se van a reconciliar, y ustedes también reconcilen, y siempre hay que estarse reconciliando con Dios, levante su mano para Dios, va a hacer una oración, para que acepten a Jesucristo, los que no lo han aceptado, pase de muerte a vida, de la potestad de Satanás, hacia Dios, de las tinieblas a la luz, amén, diga conmigo Señor, mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios eres tú Señor, te suplico misericordia, Señor Jesús, yo te confieso con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado de los muertos, Señor Jesús, que mi nombre, quede escrito en el libro, de la vida, mi vestimenta, este blanco, y el plandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, graspito santo, amén, y amén, gloria a Dios, un aplauso para Cristo Jesús, Aleluya, Aleluya,